¿Cómo están Alcibiades? Señor campejino de la Vida del Alto, estamos en Minga hoy. Estamos en Minga, vengan, vengan todos. ¿Y qué es lo que se está haciendo Alcibiades? Trabajando en el rancho para el campejino. Está muy bueno. Eso está bueno, vea, aquí Alcibiades le vamos a hacer el arreglo. Este poco es gente, hombres guapos. Claro, grandote. A ver si se hace la cosa, pues. Si se hace la cosa de primera, bueno. Gracias, gracias. Todo, todo. Si se hace el rancho, a ver. La gente hace las cosas. Como uno. No se va a dejar comiendo mierda. Y todavía le falta un barca abajo. No, 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 no. No, 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 no. Yo le he hecho eso. Esto ya está a fuego. Esto está bajo todo, pues. Esta es guapa, ese diablo. Alcibiales. Esa parece hombre. ¡Ojo! Señores campesinos están haciéndome un rancho. Estos señores campesinos, que Dios los ayude, que Dios los favorezca, me están haciendo un rancho. Madre santina. Esto se ha estado feo, ¿eh? ¡Cállala a la espalda, ajito! ¡Bia! ¿Qué dice Alcibiales del trabajo que está haciendo? ¿Qué dice? ¡Alma, ya! Esto es el cuampudo. ¡Bien! Cuéntenos, cuéntenos. Señores campesinos de Abel del Alto. Estamos aquí con la peonada, haciendo un rancho para acabar... ¡Qué le daño yo! ¡Qué le daño a la peonada! Estamos con la peonada, haciendo un rancho para acabar de vivir. Amigos. ¡Bien! Con todos los pueblanos de Florella, Cauca. Tomando alcohol. Agradeciéndoles, agradeciéndoles. Y agradeciéndoles a todos. ¿Te han puesto la mano? ¡Eh! Nos vemos puesta a hacer una obra, y en esta obra han venido muchas gentes ignorables a ayudarme. Y le damos gracias al Señor, que me les vaya bien, que Dios los proteja, porque hicimos esta obra. Con Dios y la Virgen hicimos esta obra, con trabajadores de Provencia, Cauca, y del Alto Nariño. Le dieron de hasta de Biceño. Me han venido a ayudar. Bueno, gracias al Señor. Dios los ayude y los favorezca el que haya más venido de más lejos. Se les agradece, porque en esta obra se va mucha gente. Estas son obras especiales. Entonces, se les agradece a toda la vecindad, y los vecinos, y el que haga ayudado. Dios los favorezca, y Dios los bendiga. Amigos. Y Lucila, ¿qué dice? ¡Puera de hasta la casa nueva! ¡Hace vos, que en la casita, casualidad, este no es la verdad, amigo! ¡Puera de hasta la casa nueva! ¡A la punta, a las puertas! ¡Usted ha hecho esa casa! ¡Puera de hasta la casa! ¡Upa de upa de hoy, que la puta! El hombre cuando se muera, pues nada se va a llevar. El hombre cuando se muera, pues nada se va a llevar. Así que el año se llora, en este mundo se va a quedar. Así que el año se llora, en este mundo se va a quedar. Y se va el hombre macho. ¡Vos sabéis, que el hombre macho! El hombre cuando se muera, pues nada se va a llevar. El hombre cuando se muera.